Amén, bienvenidos al primer servicio del año 2019 Wow, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios Una muy cordial bienvenida a las personas que nos visitan por primera o segunda vez Los recibimos en fuente de verdad Gloria a Dios Bueno, hoy es un día muy especial porque empezamos una serie Sobre asuntos del matrimonio Y damos seguimiento a lo que dijimos el lunes en el culto de año nuevo Que cada familia, cada joven, cada persona, cada hermano y miembro En el 2019 tenemos la tarea de ganar una familia, un matrimonio, un miembro, un joven Lo que usted es, gánese otro, duplíquese, multiplíquese Tiene 11 meses y 3 semanas para hacerlo No hay excusas, ¿verdad? Podemos hacerlo en el nombre del Señor Entonces, como terminamos el culto el domingo pasado Celebrando en parte nuestro aniversario de mi esposa y un servidor Hoy empezamos esta serie acerca del matrimonio Y una de las maneras como ganarse a una persona es invitar a alguien, a una pareja A nuestros próximos cinco cultos donde estaremos dando estas enseñanzas También en esta serie estamos dando notas para que usted apunte, llene los blancos Y juntos puedan estudiarlas, repasarlas en la casa como matrimonio No las dejen allí, llévenlas y colecten las seis Que vamos a estar dando para nuestra instrucción en el nombre del Señor Quiero decir algunas cosas antes de entrar aquí Y es que el predicar una serie acerca del matrimonio no excluye a los solteros Quiero dar una palabra a las personas que son solteras Los no casados, ya sea por viudez, por separación, por divorcio Hay mucha gente soltera Ustedes no se deben sentir excluidos Porque algunos escogen ser solteros Tienen el don de continencia y escogen no casarse Usan el dicho de mi abuelita es mejor estar solo que mal acompañado Pero eso decía mi abuelita, yo no lo estoy diciendo Y no se deben sentir como ciudadanos de segunda clase Son solteros, algunos son solteros y no quieren ser solteros Están orando para que el Señor les dé un compañero, una compañera Y pues sigan orando, sigan orando Tienen derecho de orar pero busquen primero el reino de Dios y su justicia Y el Señor va a añadir a todo Y creo que incluyendo es, incluye eso un cónyuge Tomen estas series como un entrenamiento para equiparse Para que cuando se casen pues saquen estas notitas Y allí le da sesión a su novio o a su novia Y puede ayudarle en gran manera Entonces acomódense bien hermanos Eliminemos codazos Este, en esta tarde Queremos mejorar Un matrimonio fuerte, hace una familia fuerte Hace una iglesia fuerte Y hará también una congregación fuerte Así que hermanos solteros Si usted está buscando un compañero, una compañera Pida a Dios A lo mejor si usted se equipa Dios le da ¿Verdad? Dios le da a aquella persona Y es una oración muy justa No se debe sentir avergonzada No se debe sentir pues Este, me quiero casar Pues gloria a Dios Tiene derecho de sentir eso Dios nos hizo Y dijo no es bueno que el hombre esté solo Le haré una ayuda idónea Y le hizo una compañera El problema es que el matrimonio no es como lo pintan Es un ministerio Es mucho trabajo Es mucho placer también Y mucho gozo Es bonito Pero cuesta Es como un jardín Que se tiene que cultivar Y le he llamado Este día O esta serie se llama Con mucho cariño Dejen explicarles De donde salió esa frase Traduzco del inglés La palabra Cherish Que su traducción directa es Aprecio Cuando algo se hace Cherish Se aprecia Y también se le da Afecto Pero yo quiero hacer la palabra Un poco más pesada Porque en inglés La palabra Cherish Es como contener caridad Pero es mucho más Es más pesada en inglés Cherish Entonces Inventé una frase Que estaré usando Durante estas seis semanas Y la frase es La traducción Valverde Es Con mucho cariño O sea Amar Pero con mucho cariño Eso es Cherish Amar Con mucho cariño Entonces La Parto de Cantares Capítulo 2 Y verso 15 Doy una bienvenida A todos los que nos Sintonizan a través Las redes En otros países Hermanos Dios los bendiga Si están casados Pues siéntense allí Juntitos Tomados de la mano Pueden bajar Las notas Ahí van a estar Las notas Y pueden Seguirnos Y pórtense bien Por favor Porque los estamos Viendo desde aquí Dios los bendiga A todos hermanos Demosle un aplauso A nuestros hermanos Que están con nosotros Desde México Centro Sudamérica España Y muchos otros países Los amamos Y gracias Por ser Sintonizarse Y si quieren ser Miembros Virtuales Pues También pronto Vamos a comunicarnos Con ustedes Porque los podemos Pastorear desde aquí Con toda la tecnología Que tenemos Amén Dios los bendiga A todos Dice Cantares 2 15 Las zorras Pequeñas Causan daño A nuestras Viñas Ayúdanos A atraparlas Pues nuestras Vides Están En flor Esta Ilustración Sale del libro De Cantar De los Cantares Y lo que está Diciendo Es que tiene Una viña El matrimonio Es como una viña Y una viña Tenía ciertos Elementos O sea Ciertas Propiedades Tenía Su barda Tenía Su lagar Tenía Su torre Tenía Era plantada En las laderas De las montañas En tierra Fértil Para que diera Fruto Uvas Dulces Entonces Sabiendo eso El sabio Salomón Dice Miren Habrá zorras Pequeñas Que vienen A echar A perder La viña No siempre Es el oso El león No siempre Es el ciclón Y el torbellino Que hacen Un desastre De la viña Sino que es La zorra pequeña Que viene A comenzar A comer De la raíz Y pronto Se comienza A secar La viña Y pues Se cae La flor Y el fruto Entonces El sabio Dice Cásense Las zorras Pequeñas Aquellas Cositas Chiquitas Aquellas Cosas Que se van Descuidando En el matrimonio Aquellas Cosas Que dejamos De hacer Que antes Hacíamos Aquellas Irritaciones Que permitimos Que siguen Cásense Esas zorras Y hoy Yo quisiera Hablar De una De una De esas Zorras Pero Lo voy a hacer Transicionando De la palabra Amor O sea A amar A amar Con mucho cariño De amar A amar Con mucho cariño Y vamos Y vamos a leer También En 1 Corintios 13 14 Si sale allí Por favor Lean conmigo ¿Listos? El que Ama A ver A ver A ver ¿No comieron Menudo? Tanto que comimos El fin de año Y me salen Con esa vocecita Hermanos Deben oírnos Hasta los ángeles ¿No? Y queremos Leer esto En el contexto Del matrimonio ¿Listos? Ahora sí El que ama Tiene paciencia En todo Y siempre Es amable El que ama No es envidioso Ni se cree Más que nadie No es orgulloso No es grosero Ni egoísta No se enoja Por cualquier cosa No se pasa La vida Recordando Lo malo Que otros Le han hecho No aplaude A los malvados Sino A los que Hablan Con verdad El que ama Es capaz De aguantarlo Todo De creerlo Todo De esperarlo Todo De soportarlo Todo Amén Esa es una buena base Pero ¿Habrá algo Más Que amar? Creo que sí Es amar Con mucho cariño No amar con cariño Amar con mucho cariño Amar con mucho cariño Es la melodía Que hace al matrimonio Cantar Algunos de nuestros matrimonios Nos hace falta El canto La canción El baile Por decirlo así No se vayan a bailar Esta tarde El baile La alegría La pasión El color Si estamos casados Y si Estamos comprometidos Pero Usted pregúntele A cualquier esposa Que tiene un esposo Que trabaja Que trae El cheque O Le pone su casita Su techo No anda con otras mujeres Ahí está Pero Todas las esposas Dicen Sí, sí Sí me ama Yo sé que me ama Pero Casi hablan en lengua Pero Algo está faltando Algo Me está faltando Y de pronto Como Soy transparente Estoy Viendo Que Después de 40 años Me estaba Faltando Algo En mi matrimonio Así que Nunca es tarde Para empezar Y vamos a Investigar Este Esta Transición De amar Con amar Con mucho Cariño Si Si Le preguntara Yo a los esposos En esta tarde ¿Tú te sientes Amado Con mucho Cariño? ¿Qué dijeran? Si preguntáramos A las esposas ¿Usted se siente Amada Con mucho Cariño? ¿Qué contestaría Usted? Creo que Vamos a empezar Por allí Porque ya Veo Algunos Codazos Que Se están Dando Algunas Verdades Claves Amar A una Persona Con mucho Cariño Es Protegerla Y Dejen Dar la Ilustración De un De un Hombre Que compra Un Mercedes Spence De doscientos Mil Dólares O si Quieren Modernizarnos Vamos a Comprar Un Tesla Una Persona Que ha Comprado Un Vehículo De mucho De mucho De mucho Precio O nos Nos Podemos Ir a Lo Antiguo El Millerno Samuel León Tiene Un 1959 Chevrolet Impala Que Él Lo hizo Él Él Lo 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 Armó De partes Aquí En su Juventud Y Creo Que ese Carro Llegó A valer 130 mil Dólares Y todavía Lo tiene Por ahí Y a veces Yo jugando Le digo Te doy Cinco mil Ahorita Por él Ahorita Te doy Cinco mil Y casi Me regresa Mejor A mí Si que Al carro Me explico El hermano Ben Medina Tiene Un 1949 Chevrolet Super Chevy O algo Así Verde Lo Vieron Aquí El Domingo De De Navidad Los Dos Carros Estuvieron Los Que se Congregaron Al fin De Año Vieron Los Dos Carros Allá Afuera El Hermano Ben Ni A mí Me Deja Manejar Su Carro Antiguo Ni A mí Una Vez Le Pedí Y Me Dijo Yo Lo Llevo Y Cuando Cuando Se Iba A Casar Su Hija Michelle Cuando Fue Steve Chaparro A Pedirla Saben Lo Que Hizo El Hermano Ben Medina Estoy Hablando Que Que Él Ama Con Mucho Cariño A Su Carro Espero Que También A la Esposa Después De Este Sermón Pero Al Carro ¿Verdad? Y Sacó A Su Futuro Yerno A La Cochera Y Le En En 1949 Y Le Dijo Mira Este Carro Yo No Dejo Que Nadie Lo Maneje Ni Al Pastor Le Dijo Sin Verguenza Le Dijo Yo Lo Formé Lo Armé Lo Este Carro Es Una Joya Para Mi Lo Aprecio Mucho Y Le Dijo Y Así Aprecio A Mi Hija O Se Comparó El Aprecio El Carro Con El Aprecio Su Hija Ahora Hombres Quiten La Mente De Carros Nuevos O Viejos Y Pónganlo El Esposo Otra Vez Alguien Que Ama Con Mucho Cariño Protege Protege Alguien Que Ama Con Mucho Cariño Honra O Amar A Una Persona Con Mucho Cariño Es Honrarla Que Hace Este Hombre Que Acaba De Comprar Su Vehículo Cuando Llegan Sus Amigos Que Dice Ven Te Quiero Mostrar A Mi A Mi Baby Y La Esposa Se Sonríe Diciendo Que 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 Y La Pasa Y Le Enseña El Carro Lo Honra Dice Mira Tiene Tantos Caballos Y Costó Tanto Y Tiene Estas Diferentes Habilidades Y Bueno Lo Abre Uno Cuantos Han Comprado Un Carro Nuevo Y Luego Se Sienten El Para Olerlo Porque Huelen Bonitos Ya Después Huelía Frijoles Y Papas Fritas Pero Pero A lo Menos Esa Semana Huele Bonito El Carro Y Lo Honra Saca Para Que Todo Lo Ve Lo Pone Como En Vitrina Lo Exhibe Y Ahora Estamos Hablando Del Matrimonio Y Pregunto A Ambos Al Esposo Usted Se Siente Protegido En Su Matrimonio Protegida Usted Se Siente Honrado Que Tenemos Amar A Una Persona Con Mucho Cariño Es Tratarla Con Ternura Con Ternura Lo Cuida Amar A Una Persona Con Mucho Cariño Es Nutrirla Al Vehículo Le Cambia El Aceite Le Revisa Todo Para Que Ande Bien Me Acuerdo Que En El 2013 En El 2012 En Parte Me Compraron Un Carro El Que Traigo Aquí El Auri 2013 Y Wow Tenía Muchos Botones Tiene Muchos Botones Y Muchas Cosas Que Apenas Estoy Descubriendo Cinco Años Después Todavía Algunas Cosas Que Tiene Y Recuerdo Que Lo Llevaba Al Mantenimiento En El Día Exacto Para Cambiar El Aceite Para Para Revisarle Los Líquidos Para Todo Eso Y Ya Pasaron Los Años Y No Hago Eso Es Más Esta Semana Lo Llevé A Un Mantenimiento Y Me Dijeron Hace Un Año Que No Viene Entonces Que Pasó Pues Lo Estoy Cuidando Pero No Con Tanto Cariño Como Cuando Era Nuevo Y Así Nos Pasen 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 Matrimonio No Nutrimos No Honramos Como Cuando Éramos Recién Casados Y Queremos Cambiar Eso Para Poder Amar Y Nutrir Amar A una Persona Con Mucho Cariño Es Complacerla Es Es Ayudarle Es Regalarle El Dueño De Este Vehículo Lo Lleva Lo Lava Aun Cuando No Necesita Ser Lavado Recuerdo Cuando Compré Mi Audi Lo Llevaba A Lavar Pero No La Pasaba Por Las Máquinas Quería Que Me Lo Lavaran A Mano Y Costaba Más 35 Dólares Y Acá 17 99 Pero No No Quería Que Pasara Por Y Para Que No Me Lo Pero Ya Después De Vamos Hablar En Estas Seis Semanas Pero Antes Quiero Dar Una Palabra Sobre La Consejería Prematrimonial Para No Excluir A Los Solteros Los Que Están Solteros Y Se Van A Casar Un Día Les Ruego Les Animo Les Amonesto Que Por Favor Antes De Casarse Tomen Sesiones De Consejo Prematrimonial Nosotros Cuando Nos Cazamos Cuando Nos Cazamos Nuestro Consejo Fue Que Dios Los Bendiga Ese Fue El Consejo Bueno Tú Crees Mi Papá Cuando Le Dije Fíjese Ya Me Estaba Animando A Decirle Que Me Quería Casar Con Raquel Y Un Día Entré Al Cuarto Y Ellos Estaban Acostados Mi Papá Y Mamá Y Yo Entré Con La Guitarra Cantar Himnos Allí Y No Me Animaba Y La Otra Noche Lo Dije Y Le Puse Una Canción Papá Me Quiero Casar Con Raquel Contreras Algo Así Y Mi Mamá Se Sentó La Sangre Cristo Y Te Vas Acá Te Quieres Casar Y Mi Papá Sabe Lo Que Me Dijo Me Me Dijo Te Voy A Decir Lo Que Le Dijo Jesús A Judas Lo Que Vayas Hacer A Lo Presto Y Y Esto Fue Mi Consejo Prematrimonial Y Gracias A Dios Sobrevivimos 40 Años Y Ahí Vamos Tal Es Con Otros 40 Si Dios Nos Permite La Vida Pero Jóvenes Consigan El Consejo Prematrimonial Que Es Y Para Que Es Ese Consejo Dejen Darles Una Ilustración Cuando Un Hombre Y Una Mujer Se Ven Se Conocen Son Como Como Un Vaso De Agua Clarito Limpio Bonito Y El Hombre Ve A La Muchacha Y Dice Está Bonita Me Gusta Su Manera De Ser Me Gusta Su Figura Física Me Gusta Su Persona Me Entiende Me Siento Bien Con Ella Yo Me Puedo Tomar Ese Vaso De Agua Si Me Gusta La Muchacha También Ve Al Muchacho Y Ve También Se Ve Guapo O Me Hace Sentir Seguro O Me Hace Sentir Me Hace Reír Me Gusta Está Alto Está Guapo Bueno Todo eso Y Y Los Dos Se Ven Y Bueno Se Comienzan A Tratar Y A Enamorar Lo Que No Se Ve Lo Que No Se Ve Es Que En el Fondo Del Vaso Ustedes Alcanzan A ver Ahí En el Fondo Del Vaso No Se Ve Yo Lo Puse Aquí Para Que Ustedes Lo Vean Para La Ilustración Pero No Se Ve Hay Asientos Basuritas Pedacitos De Cositas Están En el Fondo Del Vaso Y Usted Cuando Conoce A Esa Persona Los Jóvenes Están Tomando Notas A Mil Horas Por Mil Millas Por Hora Usted Lo Ve Pero No Ve Realmente Lo Que Es Lo Que Ha Vivido Las Experiencias De Aquella Persona Entonces Estos Asientos Que Están Aquí En Los Dos Vasos Tanto Él Ella Todos Los Tenemos Todos Tenemos Un Algo Del Ayer Todos Tenemos Algo Que Representan Esos Asientos Representa Nuestra Niñez Representa Las Experiencias Negativas Representan Las Crises Representan Las Enfermedades Si alguien Estuvo Hospitalizado Diez Años En Su Niñez Tiene Que Hacer Afecto Personas Cuyos Padres Se Han Divorciado O El Papá Alcohólico O Los Abusos Que Le Hicieron A La Niña Cuando Tenía Ocho Años O Al Niño Tantas Cosas Que Pasan No Las Cosas Que Escondemos Las Las Cosas De Nos Avergonzamos Aún Si Hemos Sido Víctimas Aquellas Cosas Que Nos Pasaron Aquellas Cosas Que Son Muy Visibles Y Aquellas Cosas Que No Son Muy Visibles No Fue Hasta Hace Como Yo Creo Veinte Años Tal Vez Veinte Años Cuando Vivimos En La Palo Verde Que Raquel Como Una Experta Psicóloga Que No Es Pero Para Mi Si Es Me 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 Interpretó Me Quebró Me 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 Hizo Cirugía Y Me Dijo Sabes Por Que Eres Así Ahora Todos Ustedes Quieren Saber Que Es Así Pero Les Voy A Dicir En Griego No Tim Portis Y Me Dijo Es Por Esto Por Eso Y Regresó A Mi Niñez Y Yo Me Quede Wow Es Cierto Y Todos Tenemos Cosas Todos Todos Entonces Que Pasa Cuando Se Casa La Pareja Cuando Se Casa La Pareja Se Van A Vaciar Los Dos Vasos Porque Serán Una Sola Carne Van A Ser Uno Y Miren Lo Que Sucede Y Ahora Todos Estos Estas Basuritas Les estoy Haciendo Limonada Todas Estas Basuritas Comienzan A Flotar Estas Estas No Están Flotando Muy Bien Pero Comienzan A Flotar El Agua Ya No Es Clara Ya No Es Bonita Y Comienza A Decir Oye Donde Esta Aquella Muchacha Bonita Con La Que Me Casé Donde Este Galán Ese Simpático Ese Hombre Gentil Cortés Ese Hombre Romano Donde Esta Y Voltea A A Un Pronto Un Día Después Del Matrimonio Más Guapo Si es Posible Y Ir A Casar A Liliana Nuestra Hermana Que Despedimos Aquí El Domingo Pasado Y Liliana Y DJ Su Esposo Su Futuro Esposo Que Voy A Casar Allí A Las Cuatro De la Tarde Liliana Va A Ser Y Vas A Ver Esto Liliana Dios Te Bendiga Liliana Va A Ser Una Reina Por Cuatro Horas Por Cuatro Horas Y DJ La Boda Va Entrarte El Procesional Bonito El Vestido Las Flores La Comida Los Regalos Todo Eso Pero Esta Noche Empiezan La Realidad De Su Vida Y Se Casa La Pareja No Y Su Primer Noche Allí Y Luego Como a Las Tres De La Mañana Ella Piensa Que Viene Un Camión De Dieciocho Lantas Que Entró Al Hotel Y Despierta Y Está El Roncando Con Unos Ronquidos Que Si Están En Hawái Se Oyen Hasta El Caribe Y Dice Que Es Esto Pues Es Un Monstruo Roncando Es Con El Que Te Casaste Y Luego Ella Se Duerme Y Despierta Él Como Las Cuatro Y Media Y Oye Un Chillido Como Esos Del Dentista Que Está Perforando Y Que Es Esta Es Tu Esposa Que Así Ronca Porque En Las Películas No Enseñan La Realidad En Las Películas Nadie Tiene Mal Aliento En La Mañana Amanecen Con Bonito Aliento Besándose Y Y Comienzan A Flotar Los Complejos Las Cosas De La Vida Y Muchas Parejas No Pueden Empezar A Amar Con Mucho Cariño Porque Están Enfocados En Están Tratando De Figurar Y Esta Basura De Quién Es Ese Es Tú No Eres Tú Es Tu Mamá Es Es Tu Mamá No Es La Tuya ¿Verdad? Y Ahí Se Están Comienzando Mencionar La Mamá El Papá La Abuela Y El Tío Y Algunas Parejas Durán Un Año Para Colar Todo Eso Para Sacar Otras Durán Cinco Años Otras Diez Años Otras Veinte Y Otras Nunca Lo Arreglan Entonces El Consejo Matrimonial Jóvenes Que Todavía No Se Casan Todavía No Entran Aquí Es Que Antes De Que Tú Te Cases Antes Que El Agua Se Eche El Pichet Aquí El Consejero El Pastor Sacude Menea Agite El Agua Para Que Suban Esas Cosas Y El Experto Consejero Pueda Sacar Una Por Una Nunca Se Sacan Todas Pero En Vez De Entrar Al Matrimonio Con Petajas Belices Overnight Roll Alongs Y De Todo El Bagaje Pues Todos Entramos Con Una Bolsita Y ¿Y qué traes Allí? Mis Complejos Pero Te felicito Ahora son Tuyos ¿Y tú qué traes Allí? Pues yo me lo traje En ruedas Pero Pero sigue Siendo Complejo Pero es Mejor Entrar Con Un Beliz Con Un Con Un Pequeño Equipaje Que Entrar Que Tienen Que Entrar Movedores Y ¿Y eso Que Es? Pues Mi Pasado Y El Consejo Entonces Cuando Ustedes Se Vayan A Casar Vayan A Conseguir Consejo Pero Vengan Sin Fecha Por Favor No Vengan Hermano Nos da Consejo Y aquí Les hacemos Tomar Un perfil Por internet Y luego Ya les Damos Yo quiero Darles A lo menos Cuatro Sesiones Y estoy Ocupado Y Ocupadísimo Pero Hago Tiempo Para ser Yo El que Doy El consejo Matrimonial Porque Las vidas De las Parejas Recién Casadas Son muy Importantes Para la Iglesia Y para Ellos También Y allí No Crean Que Les Voy Decir Pásenle Bienvenido Amense Lloren Cristo Los Ames No 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 Allí Me Voy A quitar Los Guantes O Me Voy A Poner Los Guantes Y allí Les Voy A Amar Y No No Amar Con Cariño Se Les Enseña Que No Nos Ciertas Cosas Que No Dicen Recuerdo Un error Que Cometí Cuando Raquel Y yo Volvimos De Nuestra Luna De Miel Fuimos A la Tienda Comprar Cosas Y Luego Pues Ya En el Departamento Arreglar Todas Las Cosas Y Me Dijo Ayúdame Y Comenzamos A Tender La Cama Entonces Puso Ella Las Sobre Camas Pero Yo Le Dije Que No Van De La Otra Manera Y Me Dijo No Le Dije Es Que Mi Mamá Y Me Dijo Que Tu Mamá No Lee Magazines Yo No Sé Ella Ora Mucho Y Ya Aprendí Ahí Que No 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 digan Esas Cosas Pero Salía 40 Años No Se Rían Entonces El Consejo Prematrimonial Cuela La Basura Antes De Que La Pareja Se Case Dice Bueno Hermano Eso Está Muy Bien Pero Y A mí Ya Me Echaron En El Pichel Con Tu Y Basura A mí Y De Mi Esposo Que Hacemos El Agua Está Toda Nublosa Y Ya Tiene 30 Años Así Miren Hay un Dato Que Dice Que De Diez Parejas Casadas Antes Era Cinco Pero Ahora Es Seis Seis Terminan En Divorcio Y Ese Es Un Dato Una Estadística Muy Triste Que De Diez Matrimonios Seis Se Divorcian Pero Nunca Nos Dice Esa Estadística Que Pasa Con Los Otros Cuatro Que No Se Divorcian Y Ahí Está Aún Más Triste Si Seis De Diez Que Terminan En Divorcio Es Triste Es Aún Más Triste Ver Que De Las Cuatro Que Si Permanecen Tres No Se Divorcian Por Finanzas Por Documentos Por La Iglesia Por Los Padres Por El Escándalo Por Y Están Casados Están Comprometidos No Cometen Adulterio Pero Están Allí Pero No No Se Quieren Me Explico Se Aman Pero No Se Quieren Y Amar Con Mucho Cariño Es Querer Querer A La Persona Se Siente Usted Querido Querida Hay Gente Que Amamos Porque Tenemos Que Amarlos A Muchos De Usted Yo Los Amo Porque Así Me Manda El Señor O A Mejor Usted Me Ama A A A A A A Si Tenemos Familiares A Quien Amamos Pero No Queremos O sea Pues La Amo Porque Es Mi Mamá Mamá Si Estás Oyendo Eso Es Una Ilustración Es Mi Tío Si Pues Es Mi Tío Lo Tengo Que Querer Y Muchas Esposas Se Sienten Así Como Que Las Amamos ¿Por Qué? Porque Tenemos Que Pero Necesitamos Aprender A Amar Con Mucho Cariño Ahora Vamos a irnos De amar Amar Con Mucho Cariño Quiero enseñarle Otra Ilustración En la Pantalla En En el Arte Griego Los Griegos Y Los Romanos Tenían Diferente Especialidad En su Arte Dame La Próxima Por Favor Aquí Está Es Soltero Si Alguna Joven Quiere Tengo El Número De Si Quieren Conocerlo Nomás Que Le Falta Un Bracito Pero Bueno Es De Mano Izquierda Como Nos Preguntaron El Otro Día Los Griegos Embelecían Exhibían Su Arte En esta En esta Figura En esta Estatua Aquí No se Ven Errores No se Ven Faltas No se Ven Defectos Obviamente Se quebró El brazo Cuando lo Movieron Un día Pero se Ve El Torso Limpiecito Pulido El Cutis La Cabeza Todo eso Y Los Griegos Se Enfocaban En Mostrar Su Arte En Algo Bello Algo Que Que Subrayaba La Belleza Pero miren Como los Romanos En el Arte Antiguo De Roma Miren Lo que Hacían Los Romanos Los Romanos Eran Más Realísticos Los Romanos Ese Se Parece A mí Cuando No Pagan Los Diezmos Miren Los Romanos Detallan Los Defectos El Que El Hombre Es Viejo Es Marcado Es Un Soldado Con Marcas Con Experiencias Se Le Ve En El Rostro Y No Está Mal Lo Que Hicieron Los Griegos Ni Tampoco Está Mal Lo Que Hacen Los Romanos Pero Hay Una Diferencia Entre Las Esculturas Romanas Y Griegas Y Quiero Comparar De La Misma Manera Primera De Corintios Habla Del Amor Y El Amor Es Realista Es Realidad El Amor Es Dios Es Amor Pero Encantar De Cantares Es Algo Que Pone En Vitrina Exhibe A La Persona Miren La Iglesia Es La Novia De Cristo Es La Esposa Del Señor Correcto Y La Biblia Dice Que Él Viene Por Una Iglesia Sin Mancha Sin Arruga Pero Yo Le Pregunto A Usted La Iglesia Tiene Manchas Y Arrugas Seguro Que Si Esta Mañana Mientras Oraba Estaba Intercediendo Por Ustedes Estoy Intercediendo Por Tres Personas De Esta Congregación Que El Diablo Ya Las Trae Entre Las Quijadas Y Estuve Reprendiendo Al Enemigo Y Enviando El Terror De Dios Y Todo Lo Que Hacemos Por Esas Personas Y En Esa En Ese Solloso Como Pastor Que Sé Que Hay Tres Personas De Esta Congregación Y La De Inglés Que El Diablo Ya Las Trae Estuve Llorando Intercediendo Por ellas El Señor Me Me Enseñó Me Mostró Y Como Que Dijo Si Mucha De La Iglesia Viene Con Pecado La Iglesia Peca La Iglesia Peca Entonces Como Es Que Él Viene Por Una Iglesia Sin Mancha Y Sin Arruga Y Estuve Orando Por Ustedes Y Le Dije Señor Que Digo Que Hago Diles Que Aquí Estoy Que Los Amo Que Estoy Esperando Que Se Arrepientan Que Estoy Esperando Que Se Lleguen A Mi Que Soy Su Dios Que Todavía Los Amo Nunca He Dejado De Amarlos Y Si Eso Es Para Alguien Aquí Pues Acérquese Al Señor Arrepiéntese Entonces Tiene O No Tiene Manchas Y Arrugas Seguro Pero El Señor No Nos Ve Así El Señor Nos Ve a Través De La Sangre De Cristo Y Nos Ve Una Iglesia Limpia Por Él Por Su Sangre Somos Justificados Por La Fe Y Aunque Somos Imperfectos Con Muchas Faltas Él Nos Ve a Través Del Velo De Su Carne Y De Su Sangre Y Nos Ve Justos Nos Ve Justificados Nos Ve Inocentes Nos Ve Exonerados Por Su Gracia Su Esposa Tiene Manchas Y Arrugas Ay No Esa No Su Esposo Tiene Manchas Y Arrugas Hablando Generalmente Seguro Que Si Pero Usted Y Yo No Debemos De Ver A Nuestra Esposa Así Vamos A Ponernos Que Les Parecen Los Lentes Griegos Para Ver Las Virtudes Para Ver Lo Bueno Para Ver La Para Exhibirlos De Una Manera Y No Estar Siempre Mostrando Señalando Las 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 Faltas De La Person Estamos Bien Hasta Ahorita Esto Solo Es Una Introducción Pero No Voy A Predicar Una Hora Como Sam Y El Domingo Pasado Aquí va La Comparación Entonces Entre Lo Griego Y Lo Romano Viene 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 Comparación Entre Primera De Corintios Y Cantar De Los Cantares Vamos A ver El amor Trata Con Ser Amable Y Paciente El Amor Es Sufrido Es Benigno El Amor No Tiene Envidia El Amor No Es Jactancioso No Se Embanece Eso Es Bueno Eso Es Dios Eso Es Bíblico Pero Amar Con Mucho Cariño Trata Con Mostrar Entusiasmo Miren Lo que Dice Cuán Hermosos Son tus Amores Hermana Esposa Mía Cuánto Mejor Es Que El Vino Tus Amores Y El Color De Tus Ungüentos Que Todas Las Especias Aromáticas O sea Ser Amable Y Paciente Está Bien Es Parte De Ser Amor Pero Amar Con Mucho Cariño Trata De Mostrar Entusiasmo Y Debemos Preguntarnos Nosotros Mostramos Entusiasmo Cuando Se Aparece Nuestro Cónugue Y Dije Que Les Iba A 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 No decir, oh soy paciente, te amo No me enojo contigo, te aguanto Esa es una cosa Pero cuál esposa quiere estar en una relación Que te digo, te aguanto, todo lo puedo Que la esposa dice, me amas mi hijo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y que me dé masaje No, usted no quiere estar casado con eso Usted quiere que alguien muestre entusiasmo Alguien que exhiba como ese Mercedes Benz Mira mi carro, mira como huele Obviamente usted no la va a mostrar así a su esposa Pero va a mostrar el entusiasmo Y algunos todavía están pensando en el carro Comience a pensar en su esposa Véngase con nosotros El amor tiende a ser tranquilo y comprensivo Eso está bien, eso es necesario en el matrimonio El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso, no se embanece Pero amar con mucho cariño Se jacta de la persona amada en voz alta Mi amado es blanco y rubio Señalado entre diez mil ¿Me explico? Amar es una cosa Amar con cariño Es jactarse de la persona Y en voz alta Este es mi esposo No las veo con mucho entusiasmo decir eso Este ¿Y cómo es? Pues está bien Si no, 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 no De que trabaja si trabaja No, si ¿Y aquí? ¿Cuántos años tiene casado? Pues 140 Ay no digo este 22 ¿Y cómo van las cosas? Hermanos No crean ustedes que nos está faltando cántico Nuestro amor cántico Nos está faltando baile Nunca han visto a los del ballet Cuando él y ella y una pareja Están bailando ballet Él la toma Y es una Una sintonización Una sincronización Del baile Hay música Hay canto Nos está faltando eso Para no estar aburridos En nuestros matrimonios No es bastante ser fiel Es necesario Pero necesitamos cantar otra vez ¿No creen ustedes? Necesitamos decir Esta es mi esposa Amada mía Esta es la mejor Tú eres señalado entre 10 mil Eres más grande que 10 mil Y a lo mejor Mientras que usted está diciendo eso Tiene que mirar para abajo Porque está de este alto Pero usted le tiene que decir Tú eres más grande que 10 mil Hay 10 mil más chaparros que tú Pero yo te quiero a ti ¿Cómo presentábamos a nuestra novia hermanos? Esta es mi novia Me voy a casar con ella Y le gustaba Que lo miraran con su novio Para decir esto es mío Y pasan los años Y quédate en el carro No nos vaya a pasar como aquel Que se crea en rancho Y por primera vez Y por primera vez Fue a un hotel Con ascensor Y rascacielos Y no podía creer Donde estaba Y luego Entra una señora Gordita No atractiva Al ascensor Y él y su hijo Están ahí Y luego Los pocos minutos Sale una mujer Atractiva Bonita Y él vio la caja Esa es la ascensor Y dice Ve trae a tu mamá Él pensaba que al meterla Ahí iba a salir Se me están durmiendo hermanos Es el primer domingo del mes Oiga si ni se ríen aquí Como se va a reír En su matrimonio Necesitamos cambiar hermanos El lamento en baile Necesitamos Necesitamos bailar otra vez Necesitamos cantar otra vez Necesitamos amar otra vez El amor piensa en otro Sin egoísmo Eso está bien El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se embanece No hace nada indebido Ve Y algunos Algunos están Feliz con eso Yo no hago nada indebido Yo trabajo Vengo a mi casa Ceno Y me acuesto y duermo Me levanto Voy a trabajar Y todo eso Pues que enfado Oiga Saque a la esposa A lo menos a un McDonald's Hermano A caminar ahí Llévele una flor Que le compro Flores Pues en el avión Y a ella no le gusta Y cuando usted le compre flores A su esposa ¿Cuántos todavía hacen eso? En este siglo O en el pasado ¿Qué es lo primero que ve la mujer Cuando le da usted un ramo de flores? ¿Qué es lo primero que ve? La tarjeta Usted puede comprar un ramo de flores De rosas 12 rosas rojas lujosas Por doscientos dólares Por doscientos dólares Yo he hecho eso Y le pongo Love Sam Y ella va con las flores Y dice Ay Y luego toma la tarjeta Ay Gracias Y yo digo Doscientos dólares Y gracias Y hasta que alguien me enseñó Mira Le puedes comprar un tulip De quince dólares Pero escríbele una carta Larga en la tarjeta Y se pone más contenta Con la tarjeta Que con las flores Y me ahorro Ciento ochenta y cinco dólares Multiplicado por cuarenta años Gloria a Dios Porque saben que La mujer no solo lee Lo que dice la tarjeta La mujer lee Lo que no dice ¿Cómo voy a saber Lo que no voy a poner? Y ella si lo sabe A veces hablamos con alguien En la oficina o algo Y ya platicamos Raquel y yo un poquito Y luego me dice ella Me dice ¿Oíste lo que no dijo? Le dije Pues no soy brujo ¿Cómo que voy a oír Lo que no dijo? A ver ¿Qué no dijo? Y ya me dice ella Lo que no dijo Y no es que es bruja Y me quedo yo Wow Es cierto Pero las mujeres Tienen esa habilidad ¿No? Entonces hermano Les estoy ahorrando 185 dólares Compre una flor Písquela ahí Del freeway Pero escríbale Escríbale algo Y ella se va a poner bien Pero las mujeres Prefieren tener una flor Cada mes Que 12 flores Una vez al año ¿No? Porque eso es amar Con mucho cariño Estar allí Estar allí siempre Protegiendo Decirle Amar con mucho cariño Es decirle De veras te quiero Aquí dice que el amor Todo lo sufre Todo lo aguanta Todo eso Su esposa no quiere Que cuando ella le dice Me amas Todo lo sufro Todo lo aguanto Todo lo puedo En Cristo que me fortalece No, 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 no El amar con mucho cariño Es mostrarlo Y confieso hermanos Ahí es donde tenemos Que empezar todos Para que nuestras esposas Cuando las veamos Inmediatamente Automáticamente Genuinamente Salga una sonrisa Cuando dicen en inglés Lights up the room Se enciende el cuarto Entra la luz Cuando entra su esposa Y esto quiere decir Que cuando su esposa le hable Usted baja el teléfono Que si está viendo a Messi A Barcelona Destruir a las chivas O yo ni sé Si juegan ellos Pero ustedes Que son carnales Si lo saben Ya está Ya está el juego El fútbol y todo Y le viene Oye mi hijo Quiero decir Quítate Quítate de allí Muévete Que no sabes Que estoy viendo el juego Eso no es amar Con mucho cariño Y hermanas Pues no se metan Cuando esté el juego A palas También También Hay que estar balanceados Aquí Se pone ahí enfrente Cuando va a meter gol No, no por favor Entonces hay que comprendernos Porque a los hombres También nos gusta Que nos amen Con mucho cariño Y yo tengo una bendición Como les dije Que yo me casé Con una sonrisa En la casa Cuando estamos Y yo le Raquel Ella siempre, siempre A lo menos que esté Enojada conmigo Pero eso es cada 15 años Voltea con una sonrisa Yes Y esa es la sonrisa Que capturó mi corazón Hace 40 años Y una semana Y unas horas Pero ella no puede decir De mí eso Porque yo casi no sonrío Perdón Ya me estoy enfermando aquí Me explico Y si en una cosa Les digo como su pastor Para que me sigan en esto Si en una cosa He fallado Yo no ha sido Con un león Ni un oso Yo no le he fallado A mi matrimonio Por otras cosas Grandes Que destruyen La viña Si yo he fallado Es por estas zorras Pequeñas De amar Pero no amar Con mucho cariño De no poner De exhibir mi amor De exhibirlo más Y yo no sé Cuántos de ustedes Pueden decir Pues yo tampoco Pastor Pero en el año 2019 Vamos a hacerlo En el nombre del Señor Hermanos Para ser modelo Los matrimonios Una Una pareja Llevo Al amigo de él A la iglesia Fueron a una iglesia Y estaba sentado El esposo A un lado Estaba el amigo Al otro lado Estaba la esposa Entonces de vez en cuando El predicador Decía algo Que causaba risa Y fíjense bien Quiero que vean Este escenario Porque es una ilustración De muchas cosas De zorras pequeñas Cuando él decía Algo que causaba risa La esposa Volteaba a ver Al esposo Pues para Para disfrutar El momento Pero el esposo Volteaba a ver Al amigo Y se reían Entre amigos Y ella pues Le miraba la nuca Y luego al ratito El predicador Dijo otra vez Que causa risa Ella otra vez Voltea para disfrutar Con el esposo El esposo Está disfrutándolo Con el amigo A la tercera vez Ella ya ni volteó ¿Por qué? Porque ella No le estaba amando Con aprecio Él no la estaba amando Con mucho cariño Con mucho aprecio No le estaba poniendo El enfoque Hace algunos años Fui a un seminario Habíamos mil pastores Y había parejas servidoras Y en uno de los banquetes Nunca se me olvida Había como ocho Había lugar para ocho personas O sea ocho Cuatro parejas Y acá yo estaba Por acá Y ahí estaban unas mesas Con cuatro parejas En cada mesa Y jamás había visto yo esto Que los esposos Estaban poniéndole Toda la atención A la esposa O sea no estaban hablando Entre esposas Entre esposas Toda la atención Si de vez en cuando Había un momento Pero había un amor Con mucho cariño Para las esposas Para los esposos Un cuidado Es lo que necesitamos hacer ¿Cuántos estamos bien? Lo peor que usted puede hacer En esta tarde Rumbo a su casa Hermana y hermano Es la esposa Que le diga ¿Oíste? ¿Oíste? Tú a mí no me amas Con mucho cariño No haga eso No haga eso Ni el esposo ¿Oíste? Tú no me amas Con mucho cariño Usted comience a trabajar Para amar Con mucho cariño Esposo les quiero decir Se va a tomar Varios meses Para que la esposa Comience a darse cuenta Que usted ha cambiado Porque el primer mes No le cree Este lo que quiere Es algo más ¿Me explico? Pero comience Con cosas pequeñas Revisar las llantas Del carro Que su carro De ella Este lleno De gasolina Que usted Le abre la puerta Las hermanas No quieren Que les abra la puerta No quieren eso Lo que ellas quieren Es que usted Quiera abrir la puerta Y ellas saben Cuando lo hace Por obligación O cuando lo hace Con mucho cariño ¿Verdad hermanas? Usted no quiere Que la ame Porque dice Corintios 13 Pues te amo Te aguanto Todo lo sufro Todo lo puedo No, no Ella no quiere Ella quiere Que usted Quiera Amarla Y de vez en cuando Échense un poquito Carinito Para acá Hermanos Amar con cariño El esposo Si usted le gusta Raquel Todavía lo hace Ya no tanto No sé por qué Tengo que investigar Pero hasta hace poco Raquel Me endulzaba El café En el restaurante O sea Me trae en mi café Y antes de preparar El de ella Ella sabe Cuánta crema Sabe cuánta esplenda Me lo menea Casi me lo de la boca Y yo con unos pucheros Aquí Y por qué Ella no hace eso Escucha el YouTube Son las cositas Pequeñas Y vamos a entrar A otras cosas En estas semanas Pero hoy es Introducción El amor Piensa en otros Sin egoísmo Pero amar Con mucho cariño Piensa de su amado Con halagos Paloma mía Que está en los agujeros De la peña En lo escondido De escarpados parejes Muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Porque dulce Es la voz tuya Y hermoso Tu aspecto ¿Me explico? Con halagos Lo hace ¿Saben por qué Usa Ojos de paloma? En el cantares Se usa mucho Ojos de paloma Están como Tienes tus ojos Como de paloma Que están En las Enguejadas Tus ojos Porque la paloma No tiene vista Periferal O sea No puede ver A los lados Yo en estos momentos Puedo ver la pantalla Acá Y casi puedo ver La pantalla Acá Más de 180 grados Puedo ver Todos nosotros Porque tenemos Esta vista Periferal Las palomas No tienen Esa habilidad Las palomas Solo se enfocan En una cosa Y por eso Dice tus ojos Como paloma Que están Enfocados En mí No puede ver Otra cosa La paloma Solo lo que está Frente de ella Esa es una De sus características Y esa Está usando Esto para decir Tus ojos De paloma Verme solo A mí Seguro tengo Que trabajar Seguro pero Halágame a mí Más que a tu patrón Más que a tu secretaria Más que a todos Debemos halagar Las virtudes De nuestra esposa De nuestro esposo ¿Esa no les gustó? Esto entonces Nos dice Que no es bastante Ser fiel No es bastante Llegar a la casa No es bastante Trar el cheque No es bastante Preparar la comida Echémosle Hermanos Somos hispanos Los mexicanos Échenle Que le echan A la comida Chile Salsa Serrano Yo no sé El amor No aplaude El mal No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Amar con mucho cariño Celebra Lo mejor Del otro He aquí Que tú eres Hermosa Amiga mía He aquí Eres bella Tus ojos Son como Palomas Un halago Un halago El amor Aguanta mucho Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Nadie quiere estar En una relación Así Aunque esto es necesario Y básico El amar con mucho cariño Disfruta mucho Disfruta mucho Su paladar dulcísimo Y todo el codiciable Tal es mi amado Tal es mi amigo Doncellas de Jerusalén Les está mostrando A su esposo Les está mostrando A su novio Este es El amor El amor Trata con compromiso Todo lo sufre Lo cree Lo espera Todo lo soporta El amor Nunca deja de ser Las profecías Todo va a acabar Es compromiso Seguro que sí Aquí estoy No me he ido Amar con mucho cariño Trata con deleite Y pasión Amás Del olor De tus suaves Ungüentos Tu nombre Es como un Guento derramado Por eso Las doncellas Te aman Y usando Este versículo Quiero hablar A los varones Donde se comienza Y por qué Es tan importante Este versículo Amás del olor De tus suaves Ungüentos Tu nombre Es como un Guento derramado ¿Qué quiere decir eso? La manera como Purificaban Los ungüentos Era un sistema De filtros Había Ponían En una ¿Cómo se dice? Tray Tray En una tray En una En una bandeja En una charola Que tenía hoyos Ponían Piedras Grandes Y lo debajo Otra charola Otra bandeja Con piedras Más chiquitas Más chiquitas Hasta que llegaba A ser como Grava O arena Entonces Derramaban El ungüento Por eso Está hablando De amor De ungüento Derramado No es solo Ungüento No es solo Un esposo Es un esposo Derramado Es un ungüento Derramado Y se purificaba Se filtraba Y esto Está hablando Del carácter Del hombre Tu nombre Es Amás Del olor De tus suaves Ungüentos Tu nombre Lo que eres tú Tu carácter Es como un Güento Derramado Por eso Las doncellas Te aman Entonces Entonces Donde Empiezan Donde Empezamos Los varones Con nuestro Carácter Nuestra conducta Nuestra manera De ser Tratar a nuestras Esposas Lo mejor Amarlas Con cariño Y ser hombres De carácter No mentir Ser Ser íntegros Ser buenos Ser amables Todo lo que dice Primero de Corintios Pero a más de eso Embelecer Todo eso Con amar Con mucho cariño Y por eso Las otras mujeres Te ven con admiración Porque eres un hombre De carácter Hermanas Donde pueden empezar Ustedes Pues comenzar A mostrar Con mucho cariño Aunque él No lo haga Y no dudo Que alguien Vaya a casa Este dice Tuvo bien el pastor Pero ni Ni creas Porque eso va a pasar Ni creas Que vamos Pero no hermano Nosotros vamos a amar Con mucho cariño Deberas querer Abrazar Con aprecio Con afecto Nuestra relación Y yo espero Que después De las seis semanas Podamos decir Está cambiando Mi esposo Y yo ya empecé Raquel todavía No se ha fijado ¿No te has fijado? ¿Te has fijado? Lavado sea el nombre El Señor Jesucristo Les voy a decir Lo que hice ayer Les voy a decir Lo que hice ayer Como un ejemplo Nada más Ayer después Hubo un velorio Aquí un culto Memorial Y predicamos Y nos fuimos A comer Pero ella iba En otro vehículo Iba Roy y Evie También Allá nos vemos A un caldo Y cuando llegué No había estacionamiento Me tuve que estacionar Lejos Y caminar Y estaba haciendo Mucho frío Y dije Ahorita llega Raquel Y no va a haber Estacionamiento Entonces le dije A Roy Tú entra Yo voy a estar ¿Qué vas a hacer? Es que necesito Cuando llega Raquel Que ella se baje Y yo voy Y estaciono el carro Y me vengo caminando Porque está haciendo Mucho frío Y ahí estaba yo cuidando Y luego salió un carro Pero estaban entrando muchos Y yo me paré En el estacionamiento Y estaba haciendo Miren Estaba haciendo mucho frío Estaba oscuro Estaba por llover Y un viento del norte Me estaba descomponiendo La cabellera Y ahí me paré Con los brazos cruzados Y paraba un carro Y dije ¿Qué está el parking? Es para la que amo Con mucho cariño Y luego Y luego Y pasaron algunos carros Algunos me bendijeron A otros no Pero ya por fin Regó Llegó Raquel Y dije Vente para acá Vente para acá Y se me dice ¿Qué está haciendo ahí? Como diciendo Está haciendo frío Tonto métete Pero no Y ya se estacionó Y eso es nomás Un pedacito de nada Que podemos hacer Para endulzar Nuestro matrimonio Hermanas No, no Humillen No maltraten A su esposo No hablen mal de él Aunque sea Lo que usted está diciendo Usted no lo diga Déjenelo a nosotros ¿Quién quiere estar Con una persona Que siempre está Ahí dicen Como cuchito De palo Que no corta Pero ahí está Magullando ¿Quién quiere estar Con un hombre Que es grosero Que es áspero Que no es amable Que solo quiere Atención Cuando quiere estar Físicamente Con su esposa Vamos a pasar Este altar Para ver La última Diapositiva Y voy a pedir Que pasen Todas las parejas Se tomen de la mano Y vengan aquí Cada domingo Voy a hacer una oración Por ustedes Y pasen También las personas Solteras Que quieren casarse Y pasen Si no está Su cónyuge Aquí Pase también De todos modos Para orar Por ustedes Gracias por ver el video Bobby, trae a mi esposa aquí pero tomaditos de la mano hermano, si se les olvidó eso no hace así si te fijaste vamos a hacer un pacto muy sencillo y es lo que dice la última diapositiva y quiero que los hombres se lo digan a su esposa y luego después la esposa se lo va a decir a su esposo give me the last slide please y ahí solo dice de aquí en adelante haré todo el intento todo el esfuerzo de amarte con mucho cariño y hoy debe empezar a cambiar la relación hágalo se va a poner muy dulce y Dios nos va a ayudar en todo así que varones mire, mire a su esposa como con ojos de paloma no me esté viendo a mí mire, mírela, mírela con ojos de paloma no ve a otro lado y dígale esto de aquí en adelante haré el intento de amarte con mucho cariño si están pensando que me está diciendo es que le quiere dar por otros 40 años ahora la esposa le va a decir la misma cosa al esposo dígase hermanos porque no se dan un abrazo mientras que que oramos Señor Jesús delante de ti estamos Padre mío sabemos que si nuestro matrimonio es fuerte lo será también la familia y la familia hará una iglesia fuerte y la iglesia fuerte puede ser modelo para esta comunidad para que la gente pregunte como es que ustedes se aman tanto como demuestran el amor como se aman y usted les va a contestar hermano y hermana nos amamos con mucho cariño porque así sentimos en nuestro corazón Señor tú eres amor gracias Gracias por ver el video.